Gracias. No, la verdad que no imagino en este partido tan importante con el último campeón que sea un partido que él necesite dosificar. El que entendíamos que teníamos que parar fue el de Red Bull. Así lo hicimos en esta semana, jugó 30 minutos y normalmente mañana va a jugar. ¿Pero qué es el final al desplegar? Bueno, yo me aliño con la idea de que la llegada de ellos tres, más los chicos jóvenes que vinieron, como Gómez, como Avilés, como Farías, han tenido un impacto positivo dentro del equipo. A mí lo que me toca hacer, obviamente, es explotar las mejores cualidades de ellos, sobre todo de Leo, que es nuestro jugador decisivo. Ir acomodando las piezas de tal manera que podamos encontrar en cada partido una forma que nos permita ser superiores a los rivales dentro de lo que podemos hacer con tan poca cantidad de entrenamiento que hemos tenido. Gerardo, el jugador del 2019, será un buen parámetro, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, para mi gusto es uno de los mejores equipos de la liga. Es el último campeón. Carlos es un jugador decisivo dentro de la estructura del equipo. Buwanga también es un jugador decisivo. Ilie también es un jugador decisivo. Tienen una dupla de centrales muy sólida. Tanto Aaron como Cellini son jugadores de mucha trayectoria y que respaldan muy bien toda la estructura ofensiva que tiene el equipo. Y además hay un equipo que está respaldando todas las individualidades. Así que sí, para nosotros, sin lugar a dudas, va a ser una buena medida y un gran reto el partido de mañana. ¿Por eso mismo que han visto hasta ahora? Bueno, en realidad, la idea y la propuesta futbolística, indudablemente, será bastante parecida a lo que hacemos habitualmente, en el sentido de tratar de ir a buscar el partido. Obviamente necesitamos tener y tomar los recaudos acorde a lo que mencionaba anteriormente. Y ojalá dentro de esta propuesta nosotros podamos implementar mucho más tiempo nuestra idea de juego. Yo creo que el atractivo es que se enfrentan dos buenos equipos con muy buenos futbolistas. Lo otro creo que es, no hay que buscar una rivalidad donde no existe, simplemente ellos han hecho un gran torneo pasado y han ganado muy bien el título. Nosotros nos estamos acomodando con los tiempos justos que tenemos, pero creo que fundamentalmente la gente puede ver a dos buenos equipos con importantes figuras. Profesor, ¿qué representa para usted tener esta oportunidad de volver a entrenar? Hay veces que las cosas en la carrera de un futbolista o de un entrenador van sucediendo y no tienen demasiadas explicaciones. A veces los momentos de los protagonistas coinciden y en este caso mi función de entrenador ha coincidido con la carrera de Leo en tres lugares diferentes. Siempre será un orgullo haber jugado al lado del mejor futbolista del mundo en aquel momento y siempre será un orgullo dirigir al mejor futbolista del mundo en la actualidad. Y respecto a los momentos, yo lo que creo es que él ha pasado muchos años, le han sucedido muchas cosas a lo largo de su carrera, las más relevantes, si me ocurre a mí, le han pasado en estos últimos dos años con la selección argentina. Evidentemente yo tengo 10 años más que en la primera etapa de Barcelona y también he aprendido mucho en el sentido de poder entrenar equipos o selecciones importantes, con figuras importantes también. Y nos encontramos en un momento donde creo que tanto él como yo estamos mucho más aliviados en nuestra carrera. Gerardo, bueno, más que ayudar, creo que esto es un desafío. Ver cómo hacemos para que el resto de los futbolistas en determinado momento del partido vayan encontrando y asumiendo responsabilidades producto de todo lo que atrae Leo dentro del campo de juego. También es un gran desafío para nosotros encontrar a los futbolistas que asuman ese protagonismo cuando pasa como el otro día que Nashville armó un esquema defensivo muy importante alrededor de Leo y necesitamos que aparezcan otros protagonistas para por lo menos tener el mismo volumen de juego en ofensivo. Me resulta difícil poder mencionar las diferencias porque el equipo de Brad me tocó enfrentarlo allá por el 2018-17, por ahí no me acuerdo bien, y pasó mucho tiempo en el medio, no vi la evolución de ese equipo y al equipo, al último campeón lo he visto, lo veo mucho más ahora que tenemos que enfrentarlo y por supuesto vi aquella final contra Filadelfia, pero no tengo los argumentos suficientes como para marcar cuál es la diferencia entre uno y otro equipo. Sí. Tanto el gremio de los futbolistas como la MLS están solidarizados con los empleados del hotel y entonces nosotros lo único que hicimos es acompañar este tipo de situación y estamos donde estamos y enfocados en el partido de mañana. Bueno, todo tiene su complejidad, no es que hay que marcar las diferencias, tanto una como otra cuestión tienen una complejidad y un motivo de análisis. Yo recuerdo en la época de la selección argentina había imágenes, no sé, en alguna de las finales contra Chile, con Leo con la pelota y siete rivales alrededor de él y se marcaba como algo negativo. La misma imagen la vi con Argentina campeón del mundo y se marcaba como algo positivo. La verdad es que los desafíos están, aquel equipo de Atlanta tenía un desafío con esos jugadores, con dos futbolistas totalmente relevantes como fueron Miguel Almirón y José Martín en ese equipo, pero con un respaldo de funcionamiento. Este equipo está recién amaneciendo, si se quiere, con una superestrella, con futbolistas muy buenos alrededor de él y que necesitamos encontrar la forma de equipo porque evidentemente todavía estamos reclamando tiempo. Última pregunta. Todos están a disposición y el once de mañana lo sabrán. Nos vemos, hasta luego. Gracias.